Es el honor de que pongas tus rodillas en el piso con tu El tiempo de hablar es como tú ves que hace de paso Es el honor de que pongas tus rodillas en el piso por favor El tiempo de hablar es como tú ves que hace de paso